¡Oyeme! Quiero tenerte en mi cama, se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra Escapando por un seno oculto hasta los pies Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho ¡Oyeme mi niña hermosa! Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo Mis ganas te las has bebido y es que lo único que pido es enviarme tu calor Amame, guardaré todos mis secretos en tu dulce miel La que te brota y me provoca ¡Oyeme! De tu alma seré tu fe y de tu cuerpo fiel Hasta tus sueños te me antojas Confundamos los sentimientos entre apuros y deseos Despertando al silencio sin usar la voz Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho ¡Oyeme mi niña hermosa! Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo Mis ganas te las has bebido y es que lo único que pido es enviarme tu calor Quiero tomarte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho ¡Oyeme mi niña hermosa! Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo Mis ganas te las has bebido y es que lo único que pido es enviarme tu calor ¡Oyeme mi niña hermosa!